Negar a Jesucristo ¿Cuál es la doctrina principal de los demonios? Esta, la negación de que Jesucristo es verdaderamente Dios en carne humana. En 1 Juan 4 de 2 al 3 se advierte, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Quien niegue que Jesús es el Cristo es Anticristo. Quien niegue que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Las personas integradas a sectas o alocultismo llaman a Jesús cualquier cosa menos una. Eterno Señor. Este es el corazón del cristianismo. Jesucristo es Señor por la gloria de Dios Padre. Y un día toda lengua lo confesará. El primer capítulo de Juan entra en hermosa combinación con 1 Juan 4. En este tema importante donde los haya, el autor de ambos sexos dice exactamente lo mismo. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1.4 Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan 4.3 Este es el principal ataque de Satanás. Tiene que menoscabar la persona del Señor. No se arriesga a consentir la adoración al Señor Jesús. Porque busca adoración para sí mismo. Recuerda la palabra de Satanás a Cristo en Mateo 4.9 Todo esto te daré sin postrados negadores.